Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena por contar con su servicio desde la asistencia Tustante de Vida para impartir los lunes saludables del envejecimiento activo y saludable. Un placer estar con todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Nos encontramos nada más y nada menos que en el lunes saludable del día 26 de abril. Hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, significando lo importante que es que las ideas lleguen al mercado. Abril procede del término griego afros, que significa espuma. Con curiosidad, informaros que este mes es cuando las flores se abren y tiene lugar la explosión de la primavera. Hoy vamos a abordar el tema del ocio. Comentaros que el ocio no es un lujo, sino que es una necesidad que todo ser humano tenemos que tener y que contribuye a nuestro bienestar físico, mental y social. Ocio y actividad son esenciales para tener una vejez productiva y sana. Una actividad de ocio mejora la situación de una persona. independientemente de la edad que uno tenga. Tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Hasta dónde podemos llegar. Hay veces que da miedo realizar actividades. Por no verlo conveniente o no hacerlo correctamente. Otras personas desearían poder ocupar el tiempo, pero no saben cómo hacerlo. Mira, esa señora me está levantando la mano. Señora, por ello es necesario ser conocedores de que existen una serie de actividades acortes a nuestros gustos, alcances y, sobre todo, posibilidades. Dentro de un ocio que vela por un envejecimiento activo y saludable, existen multitud de actividades actualmente que podemos realizar en época de COVID, de pandemia tan dura que nos está tocando afrontar. Respecto al tema sociales, actividades sociales, esas actividades son esenciales y suelen ser más gratificantes porque se trata de pasar tiempo de forma segura siguiendo todas las medidas de seguridad del protocolo COVID con otras personas e interactuar con ellas. Como por ejemplo, telefónicamente, una videollamada con nuestros nietos, con nuestros hijos. Ahora pasamos a las actividades físicas. La actividad física no solo retrasa el envejecimiento, sino que favorece al bienestar físico y mental. Y, aparte, ayuda a liberar las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Y nos hace estar más activos. Mira, el caballero me está levantando la mano y me está poniendo en un cartelito que él hace gimnasia todos los días, media hora. Tenemos las actividades recreativas, que son las que divierten y nos proporcionan una satisfacción inmediata. Eso es. El señor me está indicando que él, durante esta época de coronavirus, ha descubierto que es un gran artista. El bienestar que le hace pintar. Y mira, la señora me está también enseñando esa planta que tiene, que disfruta cuidándola, viendo cómo crece, estando cada vez más bonita. Esa compañía mutua. Entre otras actividades, también nos vamos a encontrar con la costura, las manualidades, la cerámica, los juegos de mesa, cantar, y muchas más, que nadie mejor que uno mismo, nada, sabemos lo que nos hace sentir bien. Tenemos que encontrarlo. Ya estoy viendo entre el público que están diciendo que sí, que ellos lo van a encontrar y los que no, ya lo han encontrado y van a ponerlo todavía más en potencia. ¿Qué nos aporta el ocio? Pues el ocio nos aporta una mejora de la autoestima. Ese sentimiento que nos va a hacer valorar nuestra personalidad, haciéndonos querernos a uno mismo, la compañía que siempre nos acompaña. Aparte, también potencia la comunicación y la interacción con otras personas, aumenta la autonomía, la seguridad que tenemos en nosotros mismos, mejora la salud mental, la física y, como no, la independencia personal. Un mayor grado de satisfacción al aumentar la calidad de vida, se está más contento y más feliz. Y eso redunda en todas las facetas de nuestra vida. Por eso es muy importante saber que existen multitud de alternativas de ocio. Uno mismo tenemos que elegir las que más y mejor se adecúan a nuestras posibilidades, gustos y personalidad. ¿Qué beneficios nos aportan distintos tipos de actividades según la siguiente clasificación? Actividades sedentarias son las actividades relacionadas con los medios de comunicación. Escuchar música, programas de radio, leer un libro, dar rienda a nuestra imaginación, revistas, periódicos. Tenemos también las actividades domésticas, cuidar nuestras plantas, mantener nuestro huerto, coser el bricolaje, o, por ejemplo, realizar manualidades. Las sociales, relacionarse con los amigos, con la familia, con los compañeros, pero siempre con una forma, con un recurso para sentirnos seguros. Todas con un criterio de bienestar. Son saludables. Nunca es tarde para enriquecernos. Animo a que no pase un día de nuestra vida sin haber aprendido algo nuevo. Este es mi reto diario y el reto que os animo a hacer. Por ejemplo, un pasatiempo, como es el de la sopa de letra, los sudoku, que nos ayudan a mantener la mente activa y a potenciarla, potenciando nuestra capacidad de concentración, planificación y memoria. Por otro lado, nuestros grandes profesionales de la salud nos indican lo importante que es que dediquemos mínimo media hora de cada día para hacer ejercicio físico. El deporte nos ayuda a liberarnos del estrés, a desconectar del día a día. Hay que desconectar para conectar. Y también nos ayuda a lograr nuestro sueño, un sueño reparador. Ese matrimonio me está indicando que a ellos les encanta salir a andar. Siempre, por supuesto, con su mascarilla bien puesta, que nos tape la boca y la nariz, y también manteniendo la distancia de seguridad. Es fundamental. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, la señora me está diciendo que ella hace pilates y el señor que hace yoga. Culmino este lunes saludable con una frase de autor anónimo que dice así. Cada día que envejezco no quiero parecer más joven, sino quiero lucir más feliz. Lo mejor del mundo para todos y cada uno de vosotros. ¡Feliz lunes saludable!